Álvaro Villada, su director administrativo y financiero, área metropolitana del Valle de la Burrá. Desde este viernes, el área metropolitana del Valle de la Burrá descentraliza los servicios catastrales, con una unidad móvil que va a estar en todos los rincones de los 10 municipios del Valle de la Burrá. Hoy, este proceso se inicia con el municipio de La Estrecha, llevando servicios óptimos, bienestar y lo más importante, oportunidades para que la gente conozca en tiempo real qué es el catastro y, a su vez, permitirle a toda la gente del municipio de La Estrecha acceder a los trámites y, lo más importante, a tener cercano a la institucionalidad, tanto al municipio como al área, en su gestión catastral. Los invitamos para que estén con nosotros este viernes, aquí en La Estrecha.